Una vez más la carrera Panamericana inunda las calles de Oaxaca. En esta mañana a las 7 de la mañana del sábado salieron de Santo Domingo. Vamos a ver cómo están corriendo por las calles y por las carreteras federales de Oaxaca. Este sábado los 84 carros salieron de Santo Domingo para dirigirse al segundo punto del mapa que es Distrito Federal. Carros que durante la carretera agarran una velocidad de no menos de 180 km por hora. Los corredores se encontraban concentrados como fascinados por competir en esta carrera a máxima velocidad. En la cual un pestañeo puede ser de graves consecuencias. La preparación es muy importante y dice uno de los pilotos que la clave es no enojarse con su copiloto. Más que nada no enojarnos, porque si nos enojamos no llegamos. Es una adrenalina de vueltas, de peligros, de curvas, de evados, de animales. Pero realmente aquí lo único es no desesperarse y pensar la cabeza, no con la pata, porque si no nos vamos para abajo. Pilotos de todas las partes del mundo entran en esta carrera para tratar de ganarlas. Además que indican que lo mejor de las carreteras de México es el paisaje y la hospitalidad de los mexicanos. Oh, es increíble, es increíble. No hay otro país en el mundo, o al menos donde nos vamos a ir, donde podemos hacer esto. Y nos vamos a ir de Alemania con el 300 Mercedes, y es increíble, estamos teniendo mucho divertido. Oh, es increíble, todas las personas, todos están en el hospital y las personas son geniales. Todos lo aman, nosotros lo amamos, el espíritu de la carrera es increíble. Así que nos vamos a tener un buen tiempo. Este es el tercer tiempo y el segundo tiempo con esta carrera, es el 51 Ford Victoria. Sí, absolutamente, es increíble. Es el único país en el mundo que puedes conducir tan rápido. Es posible. En Alemania puedes conducir siempre muy rápido, solo en el camino, pero en la ciudad solo 5 kilómetros. Muy duro, muy rápido y todo súper, súper padre. ¿Cuál es el otro país? Yo de Suecia y mi compañero de Canadá. Es el primero para ver todas las partes del estado y todo esto, es increíble el terreno, sí. Pero manejando esta velocidad no podemos ver mucho porque tenemos que seguir en la carretera, ¿no? Es un Ford Falcon, 65, VH, 5 litros, más 400 caballos, sí, se corre bien. Los pilotos mexicanos lo dan de todo para ganar esta carrera, que se hace desde 1950 en nuestras tierras mexicanas. Es aquí, Monterrey, representando al estado de Durango. Sí, así es, la emoción es también darles un poquito de batalla a los extranjeros, que hay muchos extranjeros aquí y estamos orgullosos de eso. Es un evento que muestra el México bonito a todo el mundo. La carrera para americana ha sido el evento automovilístico de velocidad en carretera más importante y de mayor recorrido en todo el mundo, superior a las mil millas y la targa Florio de Italia. El evento, reconocido así por la prensa internacional, acaparó la atención de los amantes de la velocidad, quienes pusieron los ojos en México como un país de grandes expectativas turísticas. Aunado a ello, vinieron autos y marcas nunca antes vistas, Ferraris, Oscars, Lancias, Mercedes-Benz, Porsches o Maseratis, además de las grandes firmas norteamericanas. Son nueve de las categorías las que compiten por diferentes premios. Este año, la Panamericana salió de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la última parada será en Durango. Son ocho paradas a lo largo del recorrido, que terminará el próximo 22 de octubre. Con imágenes de Víctor Rubenses para MVM Televisión informó Joshua Ramos.